... Natalio, ¿está usted ahí? Natalio. Sí, señor. Por favor, ¿puede usted venir? Voy. Oiga, ese radiador tiene un escape. Se le olvidó ayer, ¿puede usted arreglarlo? Sí, sí, eso está hecho. ¿Es fácil? Muy fácil. Bueno, tengo que irme, se queda usted solo. Ah, sí, tranquilo. Gracias. Tómese todo el tiempo que quiera. Y si llama alguien, diga, por favor, que volveré a eso de las tres. No se preocupe, quedará bien. Adiós. La jaime mola cantidad. ¿Cómo? No, la maniquí que está aquí, pachupacho. Ah, sí, 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 la estoy pintando. Ah, que usted le da el pincel. Sí, sí, adiós, gracias. Adiós, adiós. Hola, Chati. Te ha dejado solita, vamos, ¿eh? Se ha ido, se ha ido tu novio, ¿no? No, pues toma, Natalio. Muy rosa. Ando, ¿verdad? Anda, anda, anda para adentro, muevelo mucho. ¡Ah! ¡Ah! Has tenido miedo. Has tenido miedo de que disparase. ¿Y si te matara? Se te descompone la cara. Te pones pálida. ¿Qué es lo que has hecho? Yo he hecho cosas despreciables. He hecho cosas despreciables y por eso seré despreciable toda mi vida. Toda mi vida despreciable. Oh, no, no, no. Eres guapa. Eres preciosa. Te escondes, te avergüenzas. Te avergüenzas porque eres una puta. Eso es lo que eres. Una puta. Que se va con otros porque no pagó. Eres una puta. Una auténtica puta. Eres una puta. ¿Comprendes? ¡Una puta! Oh, espera. No, así estás fea. Espera, te voy a quitar la pintura. Te voy a poner muy guapa. Vamos a celebrar una ceremonia. Ya verás, una ceremonia que no se hace más que una vez. Ven, ven, ven.